Estamos reunidos aquí porque te amamos, porque te hablamos, porque te saludamos, porque sabemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. En ti nos movemos, Dios de la gloria. Padre amado, Dios todopoderoso, te ruemos, Señor, que nos hables a todos, a los adolescentes, a los mayores, a los jóvenes, Señor. Padre amado, somos necesitados de ti. Te ruego que me den palabras en tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Tomen así entre manos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la soberanía de Dios. Amén. De la soberanía de Dios. Nosotros somos un pueblo monoteísta. Nosotros creemos en un solo Dios. Amén. La palabra monoteísta, la palabra como tal se compone del prefijo mono, mono, que significa único, único. Y en el vocablo griego, teos, 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 es un vocablo griego que se traduce Dios. Y el sufijo ismo, monoteísmo, ese sufijo ismo, significa doctrina. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos del monoteísmo, estamos hablando de la doctrina del único Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que este único Dios es incomparable. Amén. Él es inigualable. Amén. Aleluya. Él no tiene un papá o un abuelo que esté por encima de él, porque él es el todopoderoso, él es el soberano y fuera de él no hay otro Dios. Aleluya. ese es el Dios que nosotros hemos creído y estamos aquí adorándole, más conocido como Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento hermano está muy alto el volumen usted está bien está muy alto el volumen usted está bien le bajé un poquito más, amén gloria, ustedes me dicen hermano porque yo estoy poniendo fuerza gloria a Dios amén, amén gloria a Dios aleluya, ahí está bien, ¿no es cierto? amén, gloria al nombre del Señor Jesús cualquier persona que no acepta el monoteísmo puede ser clasificado como como uno de los siguientes por ejemplo un ateo un ateo es una persona que no cree en Dios que niega la existencia de Dios para él en su corazón no hay Dios no existe Dios que Dios fue inventado por el hombre que Dios fue creado por el hombre así piensan estas personas así piensan estas personas uno que niega de Dios que niega su existencia también otro puede ser los agnósticos uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente probablemente inconcebible otro puede ser un panteísta ¿cuáles son los panteístas que creen que todo es Dios? que el mar es Dios que los árboles son Dios que todo lo que se ve es Dios ellos son los panteístas uno que equivale a Dios a la naturaleza o a la fuerza del universo pero nosotros aquí en esta mañana aleluya estamos creyendo en el Dios que dice la Biblia y al principio creó Dios los cielos y la tierra alabado sea en nombre del Señor Jesús amén demos gloria a Dios gloria a Dios en el mundo en el concierto de las naciones también hay otra forma de creer que es aleluya el triteísmo que es la creencia en tres dioses y en las religiones del mundo hay tres religiones monoteístas que son los judíos el judaísmo el judaísmo estricto ortodoso y ultra ortodoso también está el maometismo son los que creen en Dios alab que su profeta para ellos es Mahoma Mahoma fue un profeta muy importante para el Islam no es cierto para aleluya para aquellos árabes que creen en alab y también está el cristianismo pero hay algunos cristianos que dicen aunque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo cien por ciento alabado sea el nombre de Jesús aleluya sin embargo entre las denominaciones de los que se nombran cristianos existen varios puntos de vista o corrientes o escuelas de divergentes en cuanto a la esencia de la leidad del único y soberano Dios un punto de vista llamado los trinitarismo asevera que existen tres personas distintas en la leidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu aleluya aleluya y allí ellos dicen que esas tres personas hacen un solo Dios bueno eso es lo que ellos piensan y creen y enseñan gloria al nombre del Señor Jesús nosotros creemos a la luz de la palabra que Dios no es tres ni dos Dios es uno sentido numérico él dice oye Israel que opa nuestro Dios que opa uno es alabado sea el nombre de Jesús no es un número alabado o como ellos piensan aleluya que Dios es compuesto no es nosotros creemos aleluya y el monoteísmo estricto que Dios aleluya fue manifestado en carne que Dios es padre aleluya en la creación y él también es nuestro padre porque hemos creído alabado sea el nombre de Jesús en el sacrificio que hizo por nosotros y hemos recibido su nombre mató los que le recibieron los que creen en su nombre él le dio la potestad van a ser hechos hijos de Dios aleluya aleluya la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús indiscutiblemente abraza este razonamiento segundo porque hay uno primero mire hay dos escuelas del monoteísmo estricto muchos monoteístas en el monoteísmo estricto caen aleluya dos categorías podemos decirla una categoría se vea que hay solamente un Dios pero hace por negar de una manera u otra la plena deidad de Jesucristo este punto de vista fue representado la historia primitiva de la iglesia por los monar por el monarquianismo por los monarquistas gloria al nombre del Señor Jesús por los monarquianismos ellos pensaban de esta manera gloria a Dios como Pablo de Samazota Samazota perdón gloria al nombre del Señor Jesús pero la iglesia evangélica apostólica en nombre de Jesús nosotros conocemos a la luz de la palabra de Dios que Dios fue manifestado en carne y esa manifestación se la conoce como el Hijo de Dios es que Dios se manifestó en el tiempo antiguo como un ángel no quiere decir que Dios sea un ángel sino en su tiempo se manifestó así Dios también se manifestó en medio de una columna de fuego no quiere decir que Dios sea una columna de fuego Dios también se manifestó aleluya por medio de una zarza aleluya fueron manifestaciones de Dios aleluya que Dios puso en su tiempo con diversos hombres aleluya y en el Nuevo Testamento Él se manifestó como el Hijo aleluya gloria a Dios y en esa manifestación murió por nosotros aleluya pero Dios en su esencia es Espíritu Dios en su naturaleza Él es santo Él es Espíritu Espíritu es su naturaleza su esencia y santo es uno de los tantos atributos que Dios tiene Dios es amor Dios es justo Dios es misericordioso Dios es omnipotente Dios es todopoderoso aleluya y santo es uno de sus atributos alabado sea el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios por eso nosotros no tenemos aleluya aleluya preocupación cuando leemos la Biblia dice el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios porque debemos leer en el texto y en el contexto de la Escritura alabado sea el nombre del Señor Jesús y este Dios es el único y soberano Dios amén gloria a Dios este es el único Dios verdadero y eterno y todopoderoso Él es el soberano la palabra soberano del griego es archón y archón o artón aleluya es un gobernante que se traduce soberano aleluya gloria al nombre del Señor Jesús por eso en Apocalipsis capítulo 1 el versículo 5 con la lectura y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes aleluya Él es el único Él es el único soberano aleluya gloria al nombre de Jesús Él es el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre gloriosa alabado sea el nombre de Jesús preciosa el primogénito de los muertos el príncipe de los reyes de la tierra alabado sea el nombre de Jesús aleluya dejo gloria a Dios y como soberano Él es nuestro amo Él es nuestro Señor hermanos no teníamos los que veníamos o vinimos del mundo teníamos un amo malo un amo un tirano uno que abusaba de la autoridad que tenía uno que no hacía hacer cosas terribles y que en su tiempo le servimos haciendo las cosas desagradables a Dios todopoderoso pero así nos pagaba mal y cuantos de nosotros quizá en el mundo ya estábamos sentenciados a la muerte pero allí se presentó aleluya el Señor Jesucristo bendito sea su santo nombre nuestro Señor nuestro creador nuestro todo en todo alabado sea el nombre de Jesús y Él como Señor si es bueno Él sí es misericordioso sí también es justo pero Él también es amor alabado sea el nombre de Jesús y aunque estábamos viviendo fuera de Él apartado de Él alabado sea el nombre de Jesús hacíamos todas las cosas contrarias es en su infinito amor y en su misericordia nos amó aleluya nos salvó y hoy estamos aquí dándole la gloria dándole la honra dándole la alabanza con Él es bueno y para siempre Jesús misericordia aleluya aleluya gloria al monte de Jesús aleluya por eso hermano no esté preocupado usted hermano hermana usted puede invocarlo a Él aleluya hermanos Él nos ha dado su nombre y en su nombre en la invocación de su nombre aleluya toda la fuerza del mal tiene que retroceder amén aleluya todo obstáculo toda dificultad se resuelve en el nombre de Jesús aleluya demos gloria a Dios gloria a Dios aleluya porque Él es nuestro Dios Él es nuestro soberano Él es nuestro amo nuestro Señor aleluya poseyendo una autoridad suprema alabado sea el nombre del Señor Jesús nadie está por encima de Él aleluya Él es el soberano el que está sobre encima sobre todo alabado sea el nombre de Jesús hoy en el mundo encontramos muchos países que son soberanos aleluya pero ellos aleluya dependen de otro país más aleluya desarrollados que ellos y así dependen del uno del otro pero nuestro Dios no depende de nadie porque Él es el todo en todo y todo depende de Él aleluya aleluya de Dios Él es el creador poseedor y sustentador de este universo y es el Dios que usted ha creído es el Dios todopoderoso que usted tiene y por qué debemos estar nosotros atemorizados hermanos no, no, no no hay por qué hacerlo alabado sea el nombre del Señor Jesús mire hermanos los discípulos los discípulos del Señor estaban muy confiadamente y sabían quién habían creído en Hechos capítulo 4 el versículo 24 dice allí la palabra del Señor y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron Señor Tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra alabado sea el nombre de Jesús el mar y todo lo que en Él hay aleluya ellos invocaban al Señor Jesús usted recuerda hermanos cuando los discípulos iban en la barca de un lado a otro aleluya y se despertó una semejante tormenta el apóstol Pedro que era pescador por profesión el apóstol Juan que era pescador por profesión aleluya ellos eran pescadores se dedicaban a la pesca sabían muy bien los comportamientos aleluya y qué debían de hacer cuando estaban en el mar y enfrentar pero ese día ellos quizás de pronto usaron su conocimiento usaron todas las estrategias achicaban el agua para que no entrara al barrio y se pudieran hundir pero esa tormenta le estaba ganando aleluya pero ellos ¿sabe dónde estaba el Señor Jesús? al Señor Jesús de seguro que estaba por allá aleluya porque hermano a veces eso sucede a veces cuando tenemos al Señor Jesús por allá lejos cuando no le tomamos en cuenta a veces nuestras decisiones cuando no le tomamos en cuenta es lo que vamos a hacer entonces lo tenemos por allá porque pensamos que nuestro conocimiento no es cierto no está no está facultad así estaban los discípulos confiando en el conocimiento que ellos tenían aleluya pero la tormenta cada día iba a vivir de mar el peor aleluya gloria a Dios y entonces fueron adoptando al Señor Jesús y el Señor Jesús solamente con su palabra la creación oyó la voz de su creador y cuando el Señor Jesús dio la orden a la mudanza aleluya todo se quedó calmadamente una mansedumbre y los discípulos hicieron una pregunta ¿quién es este hombre? que aún el viento y el mar le corra aleluya ¿le obedecen? usted muy bien sabe quién es él es el creador del universo él es el creador el sustentador y poseedor de este vasto multiluniverso aleluya den un poco de aplauso de gloria de honra de la alabanza de la herencia de ese todo en todo oh gloria a mi Jesús aleluya hermanos por eso usted debe estar tranquilo hermanos tranquilos descansen en Dios hermana descansen en Dios entreguen todas sus necesidades a Dios descansen bien no no usted no busque aleluya otras cosas no humanamente humanamente no se va a poder pero si usted confía en el todo poderoso en el Señor Jesucristo verá la victoria verá milagro verá cosas grandes en Dios gloria al nombre de Jesús aleluya demos gloria a Dios quien ha leído el libro de Hebreos Hebreos un libro muy bonito aleluya en Hebreos capítulo 11 muy bonito el libro muy bonito muy bonito gloria a Dios en Hebreos capítulo 11 mire hay un subtítulo allí la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por ella por ella por la fe alcanzaron buen testimonio en los antiguos y allí empieza a enumerar gloria a Dios por la fe amén por la fe no es por la fe para por la fe aleluya gloria al nombre del Señor Jesús David y termina el escritor alabado alabado sea el nombre del Señor Jesús que por fe aleluya y que más digo dice el versículo 32 porque el tiempo me faltaría contando desde de hoy de 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 David así como Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bombas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerza de debilidad hermano es por la fe en el único y soberano Dios gloria en nombre del Señor Jesús hermanos se me vino a la mente un testimonio una hermana de la iglesia ella era bastante de recursos muy limitados y ella siempre dependía de su esposo aleluya pero esta mujer un día recibió a Jesucristo en su corazón y el esposo le dijo si tú recibes a Jesucristo te vas con él o te quedas conmigo o te quedas con él tú decís pero ya conmigo ya si te quedas con él ya no no vas conmigo le dijo el marido el esposo mi hermano preocupada se fue la julio señor yo he creído en ti y yo estoy muy consciente que si me aparto no habrá ya esperanza para mí para la salvación pero usted sabe señor que yo el pecho de este hombre y se fue aleluya en algunos yo he decidido señor seguirte a ti aleluya gloria a Dios y sabe cuando llegó el hogar el esposo le estaba esperando y que decidiste con quien te quedas con Jesucristo o conmigo imagínese hasta donde llega el ser humano no es cierto y ahí le dijo yo me quedo con el señor Jesucristo gloria al nombre del señor Jesús y entonces la hermana que él agarró sus maletitas y se fue pero tenía una ayuda muy fuerte en el banco hermanos vea para recibir lo que la hermana daba testimonio gloria a Dios se fue otro día de alguno se no fue a cobrar de nuevo señor tú sabes que este hombre este balón se fue yo no con qué pagar tanto dinero pero vengo a ti señor aleluya gloria a Dios gloria al nombre del señor Jesús hermanos llegaron allí la gente desde el banco allí a la casa ahí señor a ver hasta tan fecha tiene usted hermanos hermanos se fue de nuevo ayudo a orar al señor a orar al señor gloria a Dios bendito en su santo nombre dios señor me voy a presentar de nuevo allá a la oficina y hermanos cuando ella se va acercando empiece como se ha mostrado y registró su nombre y ahí su nombre de setra y todo allí aleluya y el joven que estaba atendiendo le dijo y usted no vio aquel hombre que salió ahorita ahí de blanco ese ese hombre pagó todo lo que usted decía y la hermana se quedó sorprendida porque no iba a nadie aleluya pero Dios seguro si no puede provocar aleluya y pagó todo porque es el pueblo de oro de la plata para igual el mal imposible es el creador por eso nosotros debemos confiar y creer que en él todo esto lo produce la fe en Jesucristo el Señor uno ve cosas extraordinarias uno ve cosas aleluya que aún amén de nosotros aleluya humanamente es imposible pero para Dios todo es posible aleluya oh gloria en nombre de Jesús Él es el soberano Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios por eso hermanos nosotros debemos seguir creyendo y aún más afirmando nuestra fe en él debemos estar hermanos arraigados en Jesucristo el Señor aleluya que nada ni nadie nos mueva de esta fe tan grande tan preciosa la cual viene de lo alto es una fe divina es una fe tan grande alabado sea el nombre del Señor Jesús oh gloria al nombre del Señor Jesús aleluya aleluya hermanos le escuchaba un pastor decir en un hermano hermano que ese Dios le había permitido a él orar por los muertos los muertos habían necesitado hermano ese hombre oraba hermano y el poder de Dios se hacía aquí palpable dice que un día estaban reunidos allí y estaba un amaceto tan fuerte y él dijo voy a salir en el nombre de Jesús y no me voy a mojar aleluya hermanos salió a la carretera gloria al nombre de Jesús y la lluvia no lo mojó a él gloria al nombre del Señor Jesús hermanos por eso nosotros debemos aleluya afirmar nuestra fe en él alabado sea para poder ver cosas grandes extraordinarias aleluya el apóstol Pedro iba caminando por el agua y mientras iba caminando y poniendo su mirada en Jesucristo aleluya se puso como concreto el agua pero una vez que empezó a mirar otras cosas se fue metiendo en el agua hermano aleluya gloria en nombre del Señor Jesús alabado sea el nombre del Señor Jesús en Dios suceden cosas extraordinarias y poderosas gloria en nombre de Jesús él es el sobrerano él es el todopoderoso denle gloria a Dios gloria a Dios aleluya usted cree que un brujo tendrá más poder que un cristiano lleno del Espíritu Santo cree que un creyente bien metido en Dios usted cree que un brujo sea el brujo más brujo que sea lo podrá tocar no lo podrá tocar nunca hermano gloria en nombre del Señor Jesús demos gloria a Dios gloria a Dios pues hermanos él es nuestro soberano él es nuestro Dios y todo el poder del cielo todo el poder de Dios está a nuestro favor aleluya gloria al nombre del Señor Jesús Dios es soberano no existe otra declaración o prueba que favorezca a otro ser siempre se refiere en circular yo soy el que soy aleluya él no está sujeto a nadie él no depende de nadie aleluya no es deslumbrado por nadie obra como quiere es soberano decide lo que quiere decidir nadie le puede discutir aleluya su voluntad es singular aleluya y él es soberano en los ángeles él es soberano en el hombre autónomo limitado pero Dios no es limitado el hombre tiene muchas limitaciones pero Dios no tiene límite aleluya él es soberano en la iglesia Jesucristo es soberano aquí en la iglesia usted es la iglesia de Dios aleluya usted es el templo del Espíritu Santo él es soberano en la administración interna de la iglesia él es soberano en los ministerios de los pastores él es soberano en su hogar en su hogar él es exoderano alabar de ser el nombre de Jesús él es el soberano él es el soberano aleluya el soberano del individuo cristiano y él es soberano en la iglesia local él es el soberano en todos los comités aleluya gloria al nombre del Señor Jesús alabado sea su santo nombre por eso mi hermano nosotros no hemos creído en cualquiera no 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 nosotros queremos al todopoderoso al todopoderoso hermano hermano por allá en la iglesia donde por la gracia del Señor estuve sirviendo al Señor hay un hermano que tenía muchos años oyendo no hermano porque todavía no han bautizado él todavía no pero oía mucho la palabra del Señor ya tenía tiempo tiempo oyendo la palabra y vino el primer pastor vino el segundo pastor y era el tercer pastor allí ya hermano íbamos todas las semanas a visitar a él los hermanos que tenía ese producto estaba como le podría decir no estaba ubicado bien en cuanto a la generaría de hermanos lo oye al nombre del Señor Jesús entonces por ahí me fui por ahí a la parroquia por ahí caminando me vi un amigo vamos a ver así lo conozco el hermano y todo pero él dice que los hechiceros tienen más poder que los cristianos y me sorprendió eso entonces decía que hubo un hombre por allí que curaba con el cuir con el cuir le suban el cuir a la gente y que el cuir si sale como negrito no se ha morado la parte liga dice que liga o está enfermo de la persona el hermano creía más en eso que en el poder es de Dios hermano pero hermano vea le digo en el nombre del Señor Jesús no hay cosa más grande aleluya no hay cosa más esencial que la fe no es la puerta en el único y soberano Dios hermano hermano eso le pasó a Israel Israel empezó a desunicarse en Dios tanto así que el pueblo de Israel hermano empezó a dar a dioses hechos por las manos humanas y usted sabe que el enemigo a veces cuando el hombre pone su fe en otras cosas él se aprovecha y con un poder engañoso engaña a la gente y el pueblo de Israel fue engañado aleluya gloria el nombre del Señor Jesús y el Dios del cielo lo fueron sacando de sus vidas el Dios todopoderoso lo fueron sacando como lo sacaron con su actitud con su forma aleluya y le pensaron fueron sacando al Dios de Israel y empezaron a adorar a aquellos muñecos de oro y de plata y de otros aleluya materiales y cuando el profeta hermano orando y diciéndole Señor que es lo que pasa aquí la Biblia dice que yo lo acabo de las tres trenzas en el Espíritu hermano Dios estaba airado y enojado Dios lo agarró de las trenzas lo dice la Biblia que me agarró de las trenzas unas cosas que se ponían lo agarró Dios en el Espíritu y lo llevó al templo gloria al nombre de Jesús ahí Dios le dijo fírate por ahí un poquito mira por aquí Dios y dice el profeta que se metió a ver y estaban las mujeres hablando aquí aleluya al Dios a ese Dios pagano aleluya que ellos adoraban clamándole a Dios a ese Dios falso y Dios lo lleva y empieza a mostrar a los sacerdotes también están aleluya en cosas terribles gloria al nombre del Señor Jesús y sabe dice la Biblia que el profeta empieza a ver al Señor que se fue alejando y le fue alejando la presencia del Señor se fue alejando y se fue alejando aleluya gloria al nombre del Señor Jesús es más que vinieron unos juicios terribles pero nosotros no pensemos de esa forma sino al contrario debemos acercarnos más a Dios acercarnos más a Él acercarnos más a Él hermanos entre pruebas y dificultades que vengan no se alejen no acercarnos acercémonos más a Él busquemos la ignoración busquemos el fuego busquemos el ayuno busquemos la envidia busquemos a Dios en todo tiempo sea la situación que usted está pasando sea económica sea aleluya en su vida espiritual sea en su salud busquemos al Todopoderoso porque Él es nuestro soberano porque Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de Señores Él es el Todopoderoso aleluya póngase en sus pies hermanos yo no sé hermanos si usted tenga petición aquí está un altar en el nombre de Jesús ven hermanos vamos a orar por usted acérquese creyendo al Señor de la gloria oh bendito y soberano Dios Dios todo poderoso Dios maravilloso Dios eterno soberano Dios oh bendito Dios en esta hora Dios de la gloria que redujo que redujo el caraburo de nuestros hermanos Señor aleluya oh que necesitan Dios de la gloria un milagro en esta mañana por el cual es tu nombre Señor Señor Jesús Señor Jesús hermano está pasando momentos difíciles en esta hora acudimos a ti Dios Todopoderoso dale la victoria dale la victoria al Señor Jesús en esta hora Señor llévanos cada día de tu presencia Señor llévanos cada día de tu presencia llévanos cada día Señor Jesús subire a Dios subire a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios llévanos cada día al poder del amor de Señor bendita la mano poderosa de Señor me da hermana y hasta la mano poderosa de Señor Señor Confía en Dios No vete no tocará Mi morada En que abígala Habita el abrigo El altísimo Morará bajo la sombra Del bombo impotente Oh bendito Dios Padre mío Padre mío Padre mío Oh Dios, duerme tu descanso, duerme tu reposo, en ti estamos alcanzados, en ti estamos confiados, Señor, como los jóvenes, aunque nos parten al fuego, aleluya, no adoraremos a otras cosas, aleluya, aunque estemos en el fuego, aleluya, Dios estará con nosotros aquí también. ¡Oh, Sara, vamos, Sina, vamos, Sara!